Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Durante la presentación del programa Unidos Reactivemos Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció que ocho sectores económicos podrán reactivarse tras la contingencia de COVID-19. De acuerdo con el semáforo de reactivación económica que también fue presentado hoy, estos ocho establecimientos podrían abrir abarcando entre un 30 y un 75% del total de sus actividades. El mandatario mostró que este semáforo se encuentra en rojo y que el primer grupo de sectores que iniciarán sus actividades lo componen calzado, vestido, servicio de apoyo a negocios, restaurantes y hospedaje, plazas comerciales. Todos ellos pueden operar a un 30% de su capacidad. El sector de servicios de bajo riesgo, así como el comercial por mayor, podrán operar al 75%. Un total de 14 personas desaparecidas cuyos familiares pertenecen al colectivo A Tu Encuentro fueron localizadas sin vida este año. Ocho de estas víctimas fueron halladas entre los cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense de Celaya e Irapuato, y aún esperan los resultados de las pruebas de ADN de otras cuatro más. Así lo informa el representante del colectivo A Tu Encuentro. Luego de que este sábado la Dirección de Salud, en coordinación con diversas áreas de seguridad pública, suspendieran actividades a establecimientos no esenciales por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, algunos bares abrieron nuevamente sus puertas ayer domingo. Durante un recorrido que Zona Franca realizó, se constató que en el bar Destilería 18, ubicado a un costado del arco de la calzada, se encontraba abierto y con personas dentro del establecimiento. A pesar de que el sábado, tras ser exhibidos en redes sociales con más del 30% de afluencia, retiraron a la clientela y dos de sus guardias de seguridad fueron remitidos por faltar el respeto a la autoridad. No olvides quedarte pendiente de nuestra información en nuestro portal zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y más tarde ve el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.